Casos en Key Coral, tres cuartos, dos baños, dos garajes, desde 115 mil a 135 mil dólares en un cuarto de Acre, con agua propia, no tienen que pagar agua, aire acondicionado central, tiene planta de tratamiento del agua, tiene garaje, tiene un cuarto de Acre, estas casas pagan unos casas muy bajitos, los casas mensuales puede ser de 100 dólares al mes, no más, estas casas costaron 300 mil dólares, en este momento consiguen 100, 120, 130 mil dólares, porque estas casas han sido remates del banco, el banco las ha quitado. Esto se puede conseguir con un prestamista privado, también se puede conseguir con un banco, o también se puede conseguir con el dueño, a veces el dueño financia la casa, con un banco hay que dar el 10%, con el dueño de la casa el 20% y con un prestamista privado del 30% necesita 30 mil dólares, para la misma casa de 100 mil dólares, más o menos las cuotas quedan muy bajitas, las cuotas quedan de 600 a 900 mensuales, de acuerdo a lo que el da un payment que usted ve, pero que siempre queda mucho menos que el arrendamiento de una casa, aunque paga menos, paga menos comprando que rentando, fuera de eso que estas casas se están valorizando del 20 al 30% al año, claro usted tiene valorizando del 20 al 30% al año, casi que en 3 o 4 años, viene pagada su casa, por eso este es el mejor momento de comprar casas en Kencola y en Jayaques, porque los premios están muy baratos, la financiación es la financiación más barata en las casas, este es el precio más barato de 100 años, que ha tenido Estados Unidos, estas casas son todas las casas independientes, no están en unidades cerradas, no tienen que pagar, todas las casas tienen dos garajes, todas las casas tienen agua propia, todas las casas tienen sistema de agua independiente, no es agua independiente, tienen un aire acostumbrado, se trata toda la casa, por eso estas casas tan bonitas están todas en la Florida, estas casas están a hora y media en Miami, están a una hora en Tampa, están a una hora y media en Orlando, están a dos horas en avión de Nueva York, están a cuatro horas de Los Ángeles, o sea, en el centro de Estados Unidos, aquí todo el año es un clima tropical, no cae nieve, no hace frío, no hace frío, no hace frío, por eso es el mejor momento de comprar en la Florida, porque son unos precios espectacularmente baratos. Unas casas muy baratas, si usted está interesado en comprar casa, llámenos, con mucho gusto la atenderemos. Muchas gracias, Sergio Aramica. Estas casas están cerca de los centros comerciales, están a diez minutos de Walmart, de Villey, de San, del Banco de América, de Juan Fargo. A treinta minutos del Aeroporto Internacional de Formaier, a cuarenta minutos de las playas, a treinta minutos de la I-75, que es la vía más importante que tiene el Sahuel de la Florida. Por eso, si necesita comprar casa, con mucho gusto lo atenderemos. Mi nombre es Sergio Jaramillo, llevo más de nueve años vendiendo casas en el Sahuel de la Florida. Ya, muchas gracias. Muchas gracias.